...extranjeros, sobre todo en los Estados Unidos. Muchos de ellos que cotizaron en México, perdieron nuestras cotizaciones, que tienen interés de mantenerlo, sobre todo por la posibilidad de asegurar a sus familiares que se mantienen en nuestro país. La siguiente, empezamos un proyecto piloto en algunos consulados, trabajamos con el CACIER, para lograr estos convenios y estos intercambios con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, primero para promover el mecanismo de aseguramiento, y ahora, hablamos justo ayer con el CACIER, para que a su regreso tengamos un convenio y las ventanillas de los 52 consulados de México y Estados Unidos puedan ser los espacios para realizar los aseguramientos. Como ustedes saben, esas ventanillas se llevan a cabo muchos trámites, la generación de pasaportes, cartillas consulares, el INE, y ahora también poder allí hacer el aseguramiento de los mexicanos en el exterior. Entonces, si las 7 ya tenemos algunos datos, iniciamos recientemente en un par de consulados, llevamos 980 personas aseguradas. Y algo muy interesante, el monto de aseguramiento, es decir, el salario que se está registrando por parte de nuestros paisanos en el exterior es 76% mayor al salario promedio registrado en el país por trabajadores independientes. Y estamos juntos que lo están haciendo también en este siempre erótico afán solidario de seguir protegiendo a sus familias cuando se quedan acá, en tanto en la cobertura de la Asociación Médica, y también próximamente con la posibilidad de tener un crédito de infonario. Les vamos a compartir esta información más adelante con un tutorial paso a paso para ambos. Muchas gracias. 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 Gracias.